Aroba, 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 aroba. ¡Gracias! 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 Altecín entre él, nunca perdés trabajo, él es, el espalda de Rodrigo, Rodrigo. Al más objeto de la banda, él es, Carlos, la batería. Sonido por 나중에 él, nunca perdés trabajo, él es, Martín, suele contar. Estaba de acuerdo como estamos siempre, Más que sea una monita, pero me gustó ya Compíela Más que sea una monita, pero me gustó ya Y cuando solo me gustó ya No me gustó ya ¡Vamos a mí! ¡Avenida! ¡Avenida!